En el curso de hoy vamos a ver cómo dar de alta a trabajadores. En la parte de abajo a la derecha tenemos el cuadradito de nuevo y se nos abre un asistente. Informamos la empresa donde queremos dar de alta al trabajador o profesional. Ya nos propone el código libre que tenemos y vamos completando el asistente. Ponemos los datos básicos, el número de afiliación, la fecha en que inicia en la empresa. Y aquí en colectivo al que pertenece esta persona establecemos si se trata de un trabajador por cuenta ajena o de un profesional. Vamos a dar de alta a trabajador y seguimos completando el asistente. Bien, establecemos el convenio que ya nos va a acoger el que tenemos informado por defecto en la empresa. En el caso de haber varios nos propondría todos los que tuviésemos. Aceptamos, informamos así la categoría y el puesto de trabajo. Siguiente. Vale, ya nos propone que se trata de un régimen general. El tipo de cobro en este caso va a ser mensual. Siguiente. Y finalizamos de esta forma el asistente. Bien, ahora nos abriría la ficha del trabajador y aquí tendríamos el menú que tendríamos que ir completando. En la pantalla de identificación pondríamos los datos correspondientes a su domicilio. localización, el número de teléfono, el email, bueno, todos estos datos varios que son necesarios para la ficha. Vale, podríamos poner también personas de contacto, datos adicionales, pues, carnet de conducir, si dispone de vehículo propio, bien. En la pantalla de contratación establecemos el tipo de contrato. En este caso definimos un contrato indefinido. Nos abre los datos de afiliación por si necesitamos establecer alguna condición. En este caso no le vamos a poner nada. A esta pantalla podríamos acceder en cualquier momento desde la ficha del trabajador. Vale, al haber informado el tipo de contrato ya nos ha calculado el tipo de cotización que es general. Bien, aquí tenemos las fechas. La duración, establecemos cuánto va a durar el contrato, en este caso es indefinido, lo vamos a dejar así. El periodo de prueba y las fechas de ingreso, antigüedad, etc. Bien, tenemos también listado de contrato, esto lo veremos en otro curso. Aquí se listaría el contrato en función del tipo de contrato que tenemos informado, así como la prórroga. Y eso se guardaría en un histórico de contratos. Vale, dentro de la jornada laboral tenemos el calendario. Desde aquí definimos si se va a tratar de un trabajador a tiempo completo o parcial. En este caso sería completo. En caso de tiempo parcial, marcaríamos la parcialidad y el número de horas o el porcentaje que trabajaría. Vale. Vamos al apartado de retribuciones donde informamos los conceptos salariales. Bien, aquí nos aparece un concepto salarial, en este caso proviene de convenio. Podríamos dar de alta conceptos salariales que solo afectasen a la empresa. Y serían conceptos de empresa. Habrá un curso también donde explicaré cómo darlos de alta. Vale. En el punto pagas extras, aparecen las pagas extras que tiene establecido en convenio. En el punto tributación, informamos los datos para el cálculo del IRPF, pues cuál es su situación familiar, si tiene discapacidad o si tiene algún ascendiente o descendiente que conviva. En el caso de tener algún ascendiente o descendiente, marcaríamos, entonces se nos habilitaría un asistente donde podemos dar de alta ese descendiente. Informamos la fecha de nacimiento, el porcentaje de deducción y en este caso si tiene discapacidad lo marcaríamos si necesita ayuda. Le damos a aceptar y de esta forma informaríamos el descendiente a cargo. Vale. Y aquí en el menú podemos seguir completando todos los datos correspondientes a la formación, idiomas, conocimientos que estimemos necesarios. Y de esta forma habríamos dado de alta un trabajador. Gracias.